Noticias El gobierno de Nicaragua promueve a través del área de economía creativa y cultura de la Alcaldía Municipal de Rosita, una importante feria de emprendimiento alusiva a las madres nicaragüenses. El día de hoy estamos celebrando, realizando esta feria en honor al Día de las Madres Nicaragüenses. Es con el fin de promover lo que son los emprendimientos locales del municipio de Rosita, pequeños emprendimientos, tanto de las escuelas de oficio como nuevos emprendedores que se están sumando a lo que es el emprendedurismo. Los comerciantes invitaron a las familias a visitar la feria y encontrar el regalo perfecto para mamá, muchos de ellos realizados con materiales reciclados como parte del cuido y protección a la madre tierra. Estamos emocionados, contentos de que tenemos un espacio para promover los productos que vienen de los emprendedores preparados aquí para buscar cómo desarrollar la economía creativa. En este caso trajimos un producto ancestral nicaragüense que se llama Cususa. Este se llama Cususa la Mora, en honor al lugar donde se hace en la Mora, en Ortega. Desde 1912 es una tradición familiar que viene haciendo este producto meramente artesanal, que es a base de maíz y tajo de caña, que le dicen popularmente el alfeñique. Es un producto que viene con un 45% de alcohol y tenemos diferentes sabores con nansite y también con fruta para diferentes tipos de personas. Esta botellita de 375 ml lo tenemos en sí en Córdoba y esta de litro que ya son los 1000 ml la tenemos en 200 en promoción ahorita para estar aquí en la feria. Te invitamos. Esta feria está dirigida a lo que son el Día de las Madres, entonces por eso nosotros hoy les estamos invitando a que vengan a comprar para que cooperen con las muchachas. Hay diversas manualidades como ramos de flores, dulceros, todo dedicado como para un regalo a las madres. Este es un reporte de Radio Huracán Rosita. Noticias.